El hecho se hubiera suscitado cuando estas dos personas intentaban robar, sustraer sus efectos personales al momento de que la víctima se estaba trasladando a su domicilio, vale decir, a horas 0200 AM del día de hoy de la madrugada. En la avenida Jorge Casasco, entre las calles 1 y 2, cuando una persona estaba atendida en vía pública en una de las aceras y estaba desangrándose, producto de heridas pulsocortantes que habría sido provocada por personas desconocidas en ese momento, que dan lugar y cuenta de hacer un patrullaje y una persecución inmediata del delito que estaba siendo investigado, logrando interceptar en una de las calles e inmediaciones del lugar de los hechos a dos personas que, al haberse sorprendidos y a la intervención policial, estos intentan darse a la fuga ingresando en uno de los pasillos de una de las casas aledañas. Inmediatamente, juntamente con ayuda de vigilantes del lugar, proceden a la aprehensión de estas dos personas en el pasillo de ese mencionado inmueble y, asimismo, ellos, al verse sorprendidos, intentaron ocultar el arma pulsocortante consistente en un cuchillo tipo mariposa que hubieran utilizado para victimar a esta persona de 25 años que estaba hospitalizada en el Hospital Agramón y, en ese sentido, hemos procedido a la aprehensión de estas personas.